El 13 de septiembre ella va a dejar ese trabajo y se va a cambiar a Miami para trabajar en la cadena Telemundo en un programa diario. Nosotros fuimos a Atlanta para ver en qué está la inquieta, Cecilia. Atlanta, una de las grandes metrópolis de Estados Unidos, es conocida como la Nueva York del Sur. Mis amigos están en Chile, mis grandes amigos están en Chile. ¿Y eso te cuesta aceptar eso? Ah, me da pena, sí. Sería tan lindo que llegara a los fines de semana y poder disfrutar en compañía a todos aquellos con los que siempre he disfrutado los fines de semana. Estar con mi familia y estar con la Diana que está creciendo. Me da pena. La Cecilia Boloco, segura y triunfadora, se transforma al hablar de lo que le hace falta para estar 100% feliz. A partir de pasado mañana, eso sí, la felicidad se va a complicar. El cuento de hadas que se vive en esta casa de Atlanta, Georgia, está a punto de empezar un nuevo capítulo. Enamorada de un norteamericano y abriéndose paso como mujer ancha en la CNN, la vida parecía en equilibrio. Pero una mejor oferta cambió la balanza. Las pantallas de Telemundo representan el nuevo desafío que ha decidido enfrentar. Un paso adelante en su carrera, pero también uno hacia atrás en sus sueños más profundos. Porque ella lo añora y porque a Michael Young, su marido, le fascina Chile, ellos siempre han tenido en mente radicarse aquí en cinco años más. Se conocieron hace tres años, salieron durante algún tiempo, Cecilia se vino a vivir a Chile y pololearon exclusivamente por teléfono. Un día Michael, un conservador soltero de 38 años, apareció en Santiago. Se presentó ante la familia Boloco y le dijo a Cecilia, casémonos. El 3 de marzo de 1990, se casaron. Fue un matrimonio de película, el más espectacular que se haya visto en Chile y sin duda el más comentado. Fue un matrimonio de película, el más espectacular que se haya visto en Chile y sin duda el más espectacular que se haya visto en Chile y sin duda el más espectacular que se haya visto en Chile. Junto con terminar la luna de miel, a Cecilia la llamaron de la CNN. En ese momento, igual que ahora, Michael fue el primero en empujarla a aceptar la oferta, a pesar de que él debía abandonar parte de su trabajo para acompañarla. Yo no tuve que dejar tanto porque yo tenía dos trabajos. Trabajaba para la NBC en Nueva York, pero también para una cadena de deportes. Y ese trabajo yo lo realizo en el lugar donde ocurre el evento deportivo. Así es que no importa donde yo viva. Me hizo sentir mucho más responsable, en primer término, de la decisión que yo estaba tomando. De que si yo la tomaba, entonces los dos nos veníamos, no era una cosa mía ya. Es emocionante saber que alguien te ama y te quiere y se preocupa por ti, y hasta más de lo que tú te preocupas por ti. Se compraron esta casa, la que han podido disfrutar muy poco, porque Cecilia comenzó a trabajar el mismo día en que pisó Atlanta. Y porque con la oferta de Telemundo, ella deberá mudarse a varios kilómetros de distancia. Muchos embates ha sufrido el matrimonio Jean Boloco. Durante la guerra en el Golfo Pérsico, ella pasaba casi 20 horas diarias en la cadena de noticias. Hubo momentos difíciles. No era lo que ninguno de los dos esperaba del primer tiempo de casados. Estaba agotada, lo único que necesitaba era una cura de sueño, porque no daba más. Estaba sola, haciendo el aseo de la casa, cocinaba, trabajaba como una loca. Al comienzo fue como un estado de shock, que simplemente funcionaba como por instinto casi. Pero después de un tiempo me empecé a dar cuenta del tipo de vida que estaba llevando, que no lo veía tanto como yo quería. Lo llamaba por teléfono a cada rato. No sé, se me hacía poco el tiempo que lo veía. Para mí Michael ha sido lo más importante, que esté a mi lado. Yo no me habría venido a Estados Unidos a este trabajo sola, pero bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Y ahí me doy cuenta que a lo mejor no soy ambiciosa. Cuesta mucho adaptarse, y tienes que aprender y acostumbrarte a ello. Por eso nos preocupamos de que el tiempo que pasamos juntos sea muy importante. Generalmente, cuando ella vuelve en la noche, lo primero que hacemos es ir a su pequeña pieza privada y conversamos durante una hora y media sin parar. La madurez e infinita paciencia de él, casi 15 años mayor que ella, ayudó al ajuste. Al poco tiempo de instalados aquí, a Michael le ofrecieron algo que había deseado toda su vida. Ser gerente de programación de un canal dedicado solamente a programas de conversación. Disfruta ayudándola a analizar los acontecimientos internacionales con su perspectiva de cientista político, su verdadera profesión. Y a pesar de lo que significa la nueva oferta de Cecilia, siguen esperando en cualquier momento la llegada de un hijo. No, en realidad no nos hemos puesto en campaña. Pero yo creo que Michael quiere tener hijos bien luego. No se da cuenta que yo tendría un hijo mañana. Yo no sería feliz si no tuviera hijos. Michael quiere que crezcan en Chile y que aprendan español. Él parece tener mucho más decidido el futuro que ella, quien a sus escasos 26 años se ha esforzado mucho para enfrentar los desafíos que se ha planteado. Como todo lo que emprende en su vida, esta mujer que no se anda con chicas y que quienes la conocen aseguran que se obsesiona por la perfección. Michael es una persona que tiene mucha más paciencia que yo. Yo soy de las que va hasta el límite, lucha, 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 lucha para que todo salga, pero hasta la perfección, lo mejor posible. Y Michael me ha enseñado a que muchas veces por mucho esfuerzo que tú le pongas o por mucho empeño que pongas en algo, las cosas no van a salir bien y tienes que ceder y tienes que entregarte y resignarte. Entonces, eso creo que yo creo que es una cualidad que tiene Michael, yo no la tengo. Estoy aprendiendo lentamente a tener paciencia y resignación. ¿Cuál dirías tú que es tu mayor fortaleza, tu mayor cualidad como persona? Son tantas que no sabría decirlo. No, 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 no. No me vayan a poner eso. No sé, te juro que no sé. Conscientemente siempre le busco el lado bueno a las cosas. No es por imagen, bajo ningún punto de vista. A mí me tiene sin cuidado la imagen. Intensos cuatro años ha vivido Cecilia Boloco desde que salió Miss Universo en 1987. Perdió totalmente su privacidad. Chile no fue nunca más igual porque ella ya no era la misma después de viajar por todo el mundo y vivir en Los Ángeles a los 22 años. Regresó a Chile luego de un año de ser una verdadera reina. Y llegué a trabajar en la televisión y sin experiencia en la televisión. Y fue difícil, fue difícil aceptar la crítica. Fue difícil aceptar que no lo hacía bien. Fue difícil aceptar que tenía que cambiar. A lo mejor por ahí sí fracasé en la televisión, en lo que estaba haciendo en ese momento. Pero, pero, es una etapa totalmente superada. Cecilia se refiere a su primera incursión en la televisión, animando junto a César Antonio Santis el programa Porque Hoy es Sábado. Donde le acortaron las polleras, le pintaron los labios rojos, la hicieron bailar rock y la convirtieron en un símbolo sexy. Los años 89 y 90 animó junto a Javier Miranda las temporadas del programa Martes 13, donde la vio hasta su recién estrenado marido, Michael Young. De pronto cambió la farándula por las noticias. Junto al uruguayo Jorge Gestoso leerá hasta pasado mañana los noticieros para el público latino de la cadena informativa más importante del momento, la CNN. Durante su estadía aquí se integró totalmente al equipo de periodistas y de productores, lo que le servirá en su nuevo rol de conductora de un programa de conversación. También el entrenamiento especial que aquí recibió. A una fonoaudióloga, a una experta en comunicación y en proyección de voz. Y ella trabajó conmigo una semana. ¿Y te exigen algún acento especial? Que no se note que eres chilena, que sea un español más internacional. Yo creo que eso sería lo que ellos esperan, pero me imagino que no importa mucho. Hay gente que me ha dicho que yo he perdido un poco el acento como chileno. Yo creo que todo eso radica en que los chilenos no pronunciamos las S's y no pronunciamos los finales de las palabras. Entonces cuando yo empiezo a pronunciar todo bien, suena más centroamericana me parece. Sus días en la CNN comenzaban con una reunión de pauta donde se analizaban las noticias y se asignaban. Luego, frente a su computador, leía los cables y redactaba sus notas. Su escritorio era también su sala de maquillaje y el set desde donde salía al aire a las seis y media de la tarde hacia la costa este y a las nueve y media de la noche hacia la costa oeste. Aquí tenía menos comodidades que en Chile, donde confiesan que la regaloneaban más. Del vestuario se preocupaba en persona y era propio. Era responsable 100% del resultado de la pantalla. Por supuesto yo escribo gran parte de lo que yo leo, si es que no todo. Y de esa manera es mucho más fácil comunicar después de las noticias porque sabes exactamente lo que estás hablando, por lo demás estás usando tus palabras, tu fraseo. Y se te hace mucho más fácil y más entretenido porque es realmente alucinante. Me hubiese gustado llegar a este trabajo con una carrera de periodismo y haber estado mucho más preparada y haber podido entregar desde un comienzo lo mejor de mí. ¿Pero qué sientes que tienes que mejorar todavía? Todo, absolutamente todo. Tengo que mejorar en mi entrega, tengo que mejorar en la manera en que escribo, tengo que mejorar en la manera en que me veo, tengo que mejorar en la manera que hablo, tengo que mejorar tantas cosas, tengo que mejorar todo. Jorge Gestoso era su compañero más cercano. Juntos enfrentaron el entrenamiento más riguroso que puede aspirar un lector de noticias, las transmisiones de una guerra como la del Golfo Pérsico. Vivieron momentos emotivos, dramáticos y difíciles. Pero como todo en su vida, ella le supo sacar provecho al máximo a los momentos en los que comunicó al mundo latino el inicio de la guerra. Entrevistó en directo, se equivocó, titubeó y aprendió. La entrevista que hizo en exclusiva al presidente colombiano César Gaviria fue otro de los momentos importantes durante su estadía en la CNN y quizá fue lo que la entusiasmó a aceptar un nuevo reto en su carrera. Filmó contrato con la cadena Telemundo para conducir dos programas, uno de ellos, llamado La Buena Vida, es diario y en él entrevistará a artistas famosos en sus casas, en sus yates y con sus familias. La idea es que salga al aire en noviembre. El segundo es un programa que me tiene muy, muy entusiasmada porque es un poco el tipo de programa que hace una periodista muy conocida en Estados Unidos, llamada Barbara Walters. Van a ser cuatro especiales al año, donde tendremos en cada uno de ellos, de una hora de duración, a tres personajes que van desde el ambiente político hasta el de show business, de la entretención. Puede ser un Ted Turner y un Fidel Castro. Y es lo que más me tiene entusiasmada porque voy a tener la oportunidad de indudablemente viajar, estar con ellos en su hábitat, en su lugar y conocer también a parte de ese gran empresario o gran artista o gran político o lo que sea, al ser humano que existe detrás de ellos. Esta noche con Cecilia es el nombre que se baraja para estos especiales. Mucho esfuerzo personal va a significar este nuevo paso. Mientras ella vive en Miami, Michael se quedará en Atlanta. A pesar de esta prueba, ella sigue sintiendo su apoyo. No voy a poder estar cerca, tan cerca como me gustaría de Michael todos los días me refiero. Sí lo voy a tener todos los fines de semana para mí, donde vamos a pololear bastante. Y creo que no va a ser tan difícil. A pesar de que mi trabajo me entusiasma y me hace crecer y me hace sentir viva y muy contenta, no hay nadie que me haga más feliz y más dichosa y más satisfecha que me parezco. Esos son los nuevos planes.